El IBEX 35 cede posiciones este martes en una sesión en la que los bancos han sido los grandes protagonistas y es que BBVA ha confirmado que quiere fusionarse con Sabadell, quien a su vez analizará la propuesta adecuadamente. En el capítulo de resultados, Santander ha ganado 2.852 millones en el primer trimestre, un 11% más, y ha reiterado sus objetivos anuales. Caizabán, por su parte, ha elevado su beneficio un 17,5% entre enero y marzo, hasta 1.005 millones de euros. También ha sido noticia a plus después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores haya advertido de maniobras de Apolo para hacerse con la compañía. En el plano macro también ha habido acontecimientos relevantes, ya que se han publicado los PIB del primer trimestre de múltiples países europeos, incluyendo España, así como el de la eurozona. Además, en la zona euro se ha conocido también el IPC preliminar del mes de abril, que se mantiene en el 2,4%. Y todo ello para cerrar un mes de abril complicado, sobre todo en la primera mitad, cuando el aumento de la tensión geopolítica en Oriente Medio ante el conflicto entre Irán e Israel disparó todas las alarmas. En cambio, el tramo final ha sido más tranquilo una vez que esas tensiones se han apaciguado y el foco ha vuelto de nuevo a la política monetaria y los planes de los banqueros centrales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!